La verdad que es uno de los sectores más importantes que está creciendo fuertemente en Córdoba y sobre todo aquí en la región, en Villa María, que es el sector de la economía y conocimiento. Principalmente muchas empresas hemos visitado, hemos podido recibir que son del software y la robótica y demás. Y como decía, han venido de alguna manera creciendo, no solamente en términos de cantidad de empresas, sino también en términos institucionales. Y eso nos parece muy positivo. Y en esta ocasión hemos venido a entregar cuatro certificados de adhesión a la Ley de Economía y Conocimiento Provincial que de alguna manera lo que busque es mejorar la competitividad del sector y poder seguir acompañándolo en el desarrollo. Sabemos que estas economías necesitan fuertemente talento, estuvimos conversando mucho de eso. Y el compromiso que tenemos que asumir entre todos para poder crear más talento y darle sostenibilidad a un sector que ya es el 10% del PBG de la provincia y que de alguna manera apunta a ser protagonista y a ser uno de los vectores esenciales para poder crear más y mejor empleo. No es un cumplido con disposiciones que la ley tiene previstas. Básicamente tienen que tener, primero que nada, tiene que haberse adherido al régimen nacional y haber demostrado que más del 70% de su actividad tiene que ver con actividades promovidas. O sea, con actividades en donde usan el talento de manera intensiva. Esa es la clave. Entonces, empresas que son de desarrollo de software, de biotecnología, de robótica, de nanotecnología, de ingeniería, de servicios de exportación, son las que están previstas en un abanico grande de economía y conocimiento que claramente, insisto, su principal activo es el talento, su principal activo es la gente.